de la ley laboral. Varios llamados a defender los postulados de la ley laboral hizo el presidente Rafael Correa esta mañana en su cuenta de Twitter. Calificó a la convocatoria a movilizaciones como una respuesta irresponsable de la clase política y recordó que la jornada fue convocada mucho antes de que se propongan reformas legales al trabajo. Ahora supuestamente se movilizan por ley laboral. Mentira. Ya habían anunciado la movilización meses atrás. Es el grado de irresponsabilidad de nuestra clase política. Jóvenes a defenderse. Quieren impedir que el Estado pague la cuota del empleador al IES para incentivar el primer empleo de jóvenes de 18 a 26 años. Padres a defenderse. Quieren impedir la opción de pedir una licencia de maternidad o paternidad adicional de nueve meses sin sueldo donde el gobierno pagará al IES la atención de salud. En empresarios a defenderse. Quieren impedir nuevas formas de contratación para sector agrícola, construcción, etcétera, que permitan generar más empleo. O el paro parcial. Temo tu acuerdo con el trabajador para preservar en casos extremos el empleo y donde la empresa no podrá declarar utilidades hasta que cada trabajador haya recibido el salario de la dignidad. trabajadores a defenderse. Quieren impedir que su seguro de desempleo con una base de dos ciento cincuenta y seis dólares financiada por fondo solidario que beneficia a los más pobres y vulnerables. Los de siempre seguirán lanzando piedras. Nosotros propuestas y acciones para evitar el desempleo. Principal costo en dolarización frente a problemas externos.